Oye, Oliverio ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Te estoy haciéndote este pequeño video ¿Qué video? Para que vengas a reconocer a tu hijo ¿Qué hijo? No tengo hijo Saber de quién es y a mí me estás echando la culpa ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda, coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! ¿Ya? Mira, acá está tu hijo, mira, es igualito a ti ¿Igualito a mí? Esto es loca No sé de quién es ese hijo y si a mí me estás echando la culpa ¿Por qué dices que no es tu hijo? No es mi hijo Mira esa nariz, mira esa boca Abre tu boca Abre tu boca, mira igualito a ti ¿Te acuerdas cuando abrías tu boca? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Mira, mira esa oreja, mira esa oreja Igualito, igualito a ti ¿Vas a decir que no es de ti? Mira, Pacuchu, Pacuchu, ve Cierra tu ojo Cierra tu ojo ¿Ves? Igualito, obediente es Yo no entiendo por qué te has largado, carajo ¿Miercoles? ¿Cuándo vas a regresar? Ven a reconocer a tu hijo, caracho Nunca, nunca me voy a regresar porque no sé de quién es Mi amargo, bien, juego Carajo No 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 No